Candy Candy The Final Story para Anthony Brown Querido Anthony, pienso en ti muy a menudo, pero hasta ahora nunca pude escribirte la primera carta que te escribo, solo puedo hacerlo desde mi corazón Es algo muy triste, seguramente ya te encontraste con Styr y también con tu mamá, ¿sabes Anthony? Fui a Lidwood, adivina con quien... Ah, mientras te hacía esta pregunta, me di cuenta que tú nunca conociste al señor Albert Por otro lado, Styr y Archie lo conocen solamente hasta Londres Si hubieras conocido a esta persona quizás habrías vuelto a ver en él a la señora Rosemary, tu mamá De hecho el señor Albert no es otro que el tío abuelo William Y esta vez, el hermano menor de tu madre, te has quedado sin palabras, ¿cierto? ¿Recuerdas cuando te hablaba del príncipe de la colina y te decía cuánto te le parecías? Imagina mi asombro cuando descubrí que él también es en realidad el mismo señor Albert Aquel muchacho que apenas recordabas era tu tío No es tan extraño que le parecieras tanto, ¿cierto? Ahora comprendes por qué me confundí por un momento cuando nos conocimos en el portal de las rosas La primera vez que los vi, ambos tenían el cabello color rubio, arenoso Si ese señor Albert hubiera conservado esa tonalidad quizás habría intuido algo Pero cuando lo encontré, al cabo de los años tenía el cabello castaño Eso sin contar que lo llevaba barba y quizás unas inquietantes gafas de sol Me parecía una persona tan lejana a ti Sin embargo, ahora me doy cuenta de que el color de ojos de ambos es el mismo Azul claro como el cielo de la mañana Por lo que ahora, contando De pequeño también tenía el cabello rubio Pero con el paso de los años el color se le hizo más oscuro Durante sus viajes por el desierto El tono se le acentuó aún más Pero después del accidente Y a las varias vicitudes que tuvo que afrontar El cabello volvió a su color Tantas dificultades que tuvo que afrontar En Litwood entré por primera vez en el salón Conmemoratorio de los Andri Y ahí pude admirar los muchos relatos Y retrato de los antepasados de la familia La pintura que retrataba la señora Rosemary Es la más hermosa que jamás haya visto Tú todavía eras un bebé Y tu madre sonreía feliz Sosteniéndote en sus brazos No pude contener las lágrimas Tu imagen de niño era verdaderamente dulce Recuerdo que una vez Me hablaste de ella y me confesaste Tú me confiaste en sus palabras Las flores mueren Y renacen aún más hermosas Las personas mueren Y renacen aún más espléndidas En el corazón de los que se quedan Cuando le cité la frase al señor Albert Se quedó escuchándome sin decir una palabra Luego despedí un largo silencio Me contó los detalles del matrimonio De Sabana Rosemary Y tu padre, el señor Vincent Brown Me confió Que tu madre No se rindió ante la opinión de los Andri Completamente en contra de aquella unión Debido a la diferencia de clase entre las familias La señora Rosemary Le dijo que la felicidad No depende del dinero O del prestigio social Sino la posibilidad de vivir con una persona A la que sea Si ellos están decididos A impedírselo Ella estaba dispuesta a renunciar A cualquier momento Al apellido de los Andri Rosemary Era una persona dulce Pero también una mujer fuerte Tú también Eras así, Anthony Dulce Y fuerte a la vez Si aún estuvieras vivo Me pregunto Qué clase de hombre había llegado a ser En mi corazón aún vive tu última sonrisa Cuando te fuiste Así Repentinamente Yo estaba agobiada por el dolor Y el solo hecho de poder seguir respirando Me parecía una injusticia Me era insoportable pensar Que a pesar De que tú ya no estuvieras El sol continuaba saliendo Y oponiéndose Podía el hecho de sentir Hambre Y sed Estaba convencida De que nunca más Me enamoraría de nadie Como lo estuve de ti Pero entonces Ya sabes Lo que me pasó No es así En Londres Me encariñé profundamente Con una persona Que se parece a ti En realidad Me pareció un similar En solo por un instante Y quizás Son personas Completamente diferentes En todo caso Gracias A este muchacho Descubrí Que el amor Tiene varias formas Y que hay cosas Que una vez perdidas No podemos recuperarlas más Ya no podemos Encontrar a nadie Que nos ha dejado Este mundo Y ves una realidad Tan obvia Pero yo no podía Aceptarlo Ahora en cambio También Sé que aunque esté vivo Existen circunstancias En las cuales el destino No permite A dos personas Estar juntas Después de todo Vivir significa Acumular poco a poco Esas experiencias Sin embargo Si sigue con vida Siempre hay un lugar Para la esperanza Esta última sonrisa La que me da fuerza Y también Sé que me has perdonado Por todo Gracias Antonio Haberte conocido Me dio una gran felicidad Tú Estir Y todas las personas Que encontré En mi camino Las cosas tristes Y las cosas hermosas Alimentándome De mis recuerdos Continuaré viviendo Siempre Siendo siempre Yo mismo ¿Quién sabe? Lo que me traerá El alba Envuelto en su luz blanca No sé ¿Por qué? Pero prefiero Cualquier cosa Que el destino Me guarde Que soy ansiosa Para afrontarla Sé que este mundo No podremos Encontrarnos más Pero cuando Un día Nos vamos a encontrar Juntos Quiero ser una persona De la cual Se pueda estar orgullosa Por eso Me esforzaré En seguir mi camino Y como te he prometido Lo haré Con una gran sonrisa Anthony Sigue velando por mí Desde la estación En la que florecen Las rosas Dulce Candy Candy El sol Ya ha desaparecido La estancia Está bañada Por el azul claro Del crepúsculo Y en la penumbra De mis dedos Parecían blancos lentamente Vuelvo a colocar Mis numerosos recuerdos En el follero Con incrustaciones El tiempo pasado Todo lo que he perdido Todo lo que he logrado Alcanzar He aprendido A convivir Con el destino Con sus luces Y sus sombras El destino No siempre es oscuro A veces es capaz De emitir una luz Resplandeciente Justo como dice La señora Pony Nunca sabes Lo que te espera A la vuelta de la esquina Aunque se va a soportar Un dolor tan grande Que dergarra el corazón Si lo afrontas Sin miedo Tendrás ciertamente La próxima esquina Un encuentro maravilloso Y fascinante Que estoy convencida Sentada en la silla Guardo a que mi recuerdo Dentro de mí Alajero se calme Adentrándolos Dejándolos Giren un suspiro sereno En la penumbra Yo también suspiro Ligeramente En este momento De repente La luz de la estancia Se enciende Candy ¿Qué haces aquí En la oscuridad? ¿Se escuchó? Aquella voz dulce Capaz de hacer siempre Que mi corazón Lata con fuerza Él está aquí Frente a la puerta Y me mira Dirigiéndome Aquella sonrisa Que tanto adoro No puedo creer Que no se escuche El sonido del auto Que lo trajo De vuelta a casa Bienvenido Exclamó Con la voz Entrecortada Me levanto saboreando La alegría De poder comunicar Aquella palabra Y me arrojo Entre sus brazos abiertos ¿Qué haces aquí?